Música Me siento fan realmente de los animales. El hombre debe convivir con el medio ambiente en completa paz y armonía, ¿no? Realmente muchos animales terminan siendo abandonados en las calles y por eso, pues esa situación en la cual tratamos de ayudarlos, ¿no? La Fundación Salva un Amigo nace a mediados del año 2008 cuando conocí realmente el centro de zoonosis. Era muy doloroso ver estos animales sin hogar que no tenían oportunidad y que por esa falta de responsabilidad terminaban en ese sitio, ¿no? Música Nosotros tenemos en la página web de salvaunamigo.org También tenemos la conexión a Facebook donde montamos todas las fotografías de los animales y sus historias, ¿no? Pues aquí uno ve las fotografías. Muchas personas me las montan para que yo les ayude porque no solamente es el perro y la problemática del perro en zoonosis sino es el perro que se encuentra en total abandono en las calles o en peligro que se perdió. Y, por ejemplo, acá nosotros tenemos también los animalitos nuestros que son, por ejemplo, los que hemos rescatado tanto del centro de zoonosis o que están, por ejemplo, en hogares de paso. Hola, soy Nelsi, soy la gran fan tic. Ojalá entren a nuestra página salvaunamigo.org Nos busquen también en la red social de Facebook. Los espero.